Con su venia, presidenta. Adelante. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para atender una demanda constante de las y los ciudadanos. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Muestra de ello es que parte de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada en 2014, ha quedado corta con el avance del sector. En 2014 había muy poca actividad de internet. Al día de hoy el 99 por ciento de las líneas móviles tienen acceso a internet y sólo el 1 por ciento sigue utilizando tecnología análoga que permite solamente llamadas y mensajes. Los dispositivos móviles poco a poco se han convertido en el principal acceso a internet de millones de personas en el país. Con ello han surgido problemas que debemos atender respecto a la prestación de estos servicios con soluciones que salvaguarden los derechos de las y los usuarios. El más frecuente de ellos es cobrar cuotas anuales alejadas de la prestación de servicios a pesar de que se permite la portabilidad y que las cuentas de pospago puedan ingresar al buro de crédito. La llamada fianza que cobran algunas compañías sin duda generan un gasto no justificado en los usuarios que debe eliminarse. Por otro lado, la legislación se ha quedado atrás respecto a la tecnología. En el pasado hablar de datos móviles era apenas un anuncio del futuro. Aún así, las empresas se aseguraron de tener herramientas de medición de consumo para que las y los usuarios ocuparan sólo lo contratado. Puedes acceder a más datos siempre y cuando pagues lo que supuestamente ya consumiste, sin saber exactamente en qué se utilizaron. A varios de nosotros nos ha pasado, a varias ciudadanas y ciudadanos les ha pasado que van a pagar su factura y se encuentran con montos hasta 10 veces mayores al plan contratado por el supuesto uso de datos móviles o personas que hacen su recarga de datos y en menos de un día se agotaron sin tener un aparente uso. En caso de que el usuario del servicio reclame un cobro indebido, actualmente queda sólo la palabra del consumidor contra la palabra de la empresa, dejándolo desprotegido, por lo que se propone que las empresas tengan que justificar y demostrar el uso de los servicios que están cobrando. Una vez justificados, se podrá pedir el pago del consumo, antes no. Si en tres días no se demuestra el uso, la empresa deberá desistir del cobro. Además, en ese periodo no se podrá cortar el servicio ni exigir pago alguno para su reactivación. Les pongo que en lo personal me tocó que en un solo día, en cuestión de dos o tres horas, me quitaran cerca de 20 gigabytes de mi consumo y acudo a la empresa de telefonía celular para pedirles que me demuestren en qué se está consumiendo. Y ellos teniendo el teléfono en mano, teniendo su sistema, no pudieron acreditar en qué se estaban consumiendo, solamente decía que su computadora decía que los consumí y que teníamos que pagarlo. Por lo anterior, y conscientes de la tecnología que se tiene y que debe de ser usada para la protección de los usuarios de servicios móviles, se propone modificar la ley para que las empresas prestadoras de servicios ofrezcan al consumidor control total de los datos utilizados, esto mediante una aplicación que en tiempo real permita a las y los usuarios saber en qué se están consumiendo sus datos y tener la posibilidad que desde el prestador de servicios se bloquee o restrinja el uso de datos móviles de aplicaciones. Además de que se obliga a la compañía a comprobar el uso consciente de los datos móviles para poder hacer el cobro de los mismos, es decir, si existe una aplicación en el teléfono que sin notificar al usario, consuma datos, estas puedan ser bloqueadas para que no se afecte en el pago de factura al consumidor. Esta iniciativa que hoy presento simplemente busca proteger al consumidor con herramientas ya existentes y eliminando pagos injustificados, para que nadie pague a capricho de las empresas, que solamente se pague por lo realmente utilizado, una vez acreditado por la empresa. Esta iniciativa busca cuidar el bolsillo de las y los mexicanos con acciones que eliminen los abusos que han surgido por parte de las empresas proveedoras de servicios de telefonía celular. Telcel es un claro ejemplo de ello. Es cuanto, presidenta.